Hola vigilantes, soy Elsa, bienvenidos a Literature Watchers Hoy os traigo el TVR Chart del mes de septiembre Para el mes de agosto no hice TVR Chart Sí que escogí el fin de la eternidad como un pendiente menos Y también para el maratón breve, al que me apunté a través de Twitter Lo que sí hice hace nada, unos días, fui leer Dreadnought, la tercera parte de la serie de Clockwork Century Que empieza con Boneshaker, de Cherry Price Y que, bueno, pues he terminado hace poquito En fin, el libro ha estado bien y ha sido bastante entretenido Y ya os contaré más en el grab-up Hace cala, hace cala Estás esperando que antes de canción En fin, vamos a sacar algo del tarro A ver que me dé para la suerte La verdad es que ya cada vez van quedando menos Vale Me ha afectado un poco el calor Vamos a dejarlo así En fin, voy a sacar algo del tarro a ver que Que tiene Ah, vale Bueno, me voy a levantar a por el libro Bueno, el primero que os voy a enseñar es el Un pendiente menos del mes de septiembre De Ghost of Heaven De Marcus Sedgwick Sedgwick Eso Bueno, no es el único autor a que Me confundo el nombre Que se le va a hacer En fin, este libro lo tengo desde Principio, desde el año pasado Y no lo he leído todavía Tenía bastantes ganas de leerlo cuando lo compré Mucha curiosidad y ahora, pues Ha llegado el momento Porque, bueno Me da vergüenza Bastante Tenerla ahí sin leer Así que, pues Ha llegado el momento Y Y el tarro adictaminado Que me lea For the Dark Knight Shows The Stars De Diane Petrenfund O Petrenfund O Eso No estoy muy ducha yo Con los nombres de los autores Para nada Por no hablar de los títulos de los libros Estoy Estoy muy dormida En fin For the Dark Knight Shows The Stars Primera parte de biología La tenéis en español Pero yo tengo pues eso La primera y segunda parte en inglés Y La verdad es que Me había preguntado leerlo hace unos meses Y al final lo dejé Pero Tenía otras lecturas Con Pues Con más ansiedad De por medio Y pues bueno El libro la verdad es que me compré eso en una mano Y en En líneas generales Está en buen estado Pero Es Bueno pues eso se nota Que está Un poco vejete Aquí tiene alguna de las marcas De haberle quitado El La cosa extraña Esa que traía Y Todavía tiene Rastros por ahí Aunque hice muy buen trabajo Desmembrándolo Ya os contaré el mes que viene Que Si al final lo he leído o no Y Nada Este me imagino que ya lo conoceréis Algunos de vosotros Y lo habéis leído Así que contadme que tal Os ha parecido la lectura Y si todavía no lo habéis leído Que os llama La atención de él Porque bueno Pues es un libro Que lleva un par de años Si no estoy equivocada Publicado en España Y este pues Me imagino que lo conoceréis Algo menos Yo tampoco he oído Tanto sobre él Eso fue un capricho Solo a mí se me corre Fue un capricho Y La verdad es que ahora Estoy deseando descubrir Que hay Os dejaré el link abajo De Goodreads Y ya os contaré Que más Y Es una buena oportunidad Porque hace como Ocho meses Que no hago Un English Reader Reason Y pues me vendrá Muy bien Para haceros esta entrada Que hace Mucho que no la hago Y bueno Eso es todo Espero que mis lecturas Por lo menos se den En lo que queda de mes Tengo esperanzas Expectativas Y nada Dadle a la like Si os ha gustado el vídeo Y contadme Que vais a leer este mes Algo así especial De lo que tenéis pensado leer Y que por qué Os apetece leer este libro Y nada Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!